Miren lo que traje, un ventilador Entonces vos te maquillás y si tienes un poquito de calor como que break, maquillación break Es genial, se las voy a prestar a todas Para, todas me envidian We are in Brazil We are in Brazil El mar se va a alcoholizar si tiene alcohol Todas las mañanas que viví Todas las calles que escondí El encantamiento del amor Un sacrificio de mi padre Los zapatos de Charol Los domingos en el club No, 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 no Los bajos No, 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 no Se proyecta la vida Me voy a comprar debaixo me fui ¡Ea! Me voy a comprar Y me voy a comprar ¡Eaaa! 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 ¡Eha! Dale Brando y no quiero mariguar estamos en playa de rosa muy costoso a la gente que tenemos que hacer unos atos bajitos y guacho me fui eaaah pero no puedo subir esto, yo lo puedo subir sobre esto es muy linda es un mensaje para mamá y papá, dame un beso enorme y para Giselle, la mamá de ella se llama Janelle pero Giselle se llama mi tía así que sirve buenos días, buenas noches y es la fiesta de Blanca eaaah pacho me fui eaaah aceptan salir en un video de Youtube? sí, acepta pacho me fui eaaah hace la pose de sirena la sirena se suicidó dos veces yo la maté hola gran hermano si, si, no, quiero hacer las pontañas esta vez bien, gracias se le puedo subir a Agus si, quiero salir mis dos primeros votos van para Agus y el segundo voto, tipo en un voto solo va para va para mi, me tengo harta chao rodonte estamos peleadas, para por favor un segundo de privacidad contexto la manchó toda, Juli le tiró el vaso entero a ella esta amarillo nooo no le dio gracia, boludo a mi tampoco me daría gracia ay yo guata con bueno Juliana ha perdido las llaves de la habitación y tenemos que entrar por la ventana no le dio 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 Un pico, un pico. No, no, ¿entendés? Ok, el lío que no. Como drogar una Barbie y a un niño, serio. No, soy el niño. Soy el niño. Soy un niño. No, palabra. Soy una niña. El niño. Pasó algo horrible y es que la temática de hoy era... Plasma. Yo estoy con un paredo, boludo. Me distendió el concepto y somos unas ridículas así, en pilota. Aintana no la soportó a las dos borrachas. ¡No le dame! ¡O se robó lichas! El niño y la Barbie pero groncha. Miras y soy. Miras y soy. Miras y soy. Pero vibe de amor. 6 da manhã da un tanque. Cheiro de mar. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, si vuela Marti Venti! ¡Eh, Marti Marti Venti! ¡Eh, Marti Marti Venti! ¡Eh, eh! ¡Eh, Marti Venti!